Voy a las tiendas de arte y compro mis pinturas y mis jodiendas y me paro, pero si voy a chinchurriar me paro en un negocio. ¿Te gusta el arte? ¿Tu pintura? ¿Compras pintura? Sí, me gusta pintar, especialmente ahora que estoy en la casa, ¿verdad? Y estoy bregando más con... ¿Ah, tú pintas? Sí. Ah, no sabía esa. Sí, sí, sí. ¿Y haces artes chéveres o unas mierdas? Sí. ¿Y le metes? ¿Pero estudiaste eso? No. ¿Es un arte de acá, de pintar? Eso es igual que la música, igual que como salís raperos. O sea, ¿que eres talentoso o de sangre? O sea, de eso. Me gusta, yo soy un tipo que soy... ¿Tampoco estudiaste música, un carajo? No estudio música, un carajo. Sé que hay mucha gente que estudia música, que estudia arte y se encojona cuando escuchan tipos como tú. ¿Qué quieres que yo haga? No, no, yo no, no, te lo digo porque me ha pasado, porque yo no estudié nada de lo que yo hago y se encabrona que videos como este coja un cojón al de YouTube, que tengo un montón de suscriptores en mi canal de YouTube, que tenga radio. Yo no estudié, pero lo que te digo, no te lo digo de mala, te lo digo por experiencia. No, es que es la realidad, no podemos hacer nada porque es el trabajo de nosotros el que habla y si a la gente le gusta, pues a la gente le gusta. No estudiaste música, no, tampoco estudiaste arte. Y pintas y también te escabrono y viajas en el mundo con música y sin estudiar. No, y tú sabes qué, mano, al final del día, obviamente estudiar es una educación, ¿verdad? Obviamente que te va a llevar a tener una práctica más perfecta, pero eso no va a definir el resultado de tu trabajo. Lo que realmente va a definir el resultado de tu trabajo es si tú te amas lo que haces, si tú te gozas lo que estás haciendo y si tú te disfrutas lo que estás haciendo, porque eso es lo que se va a reflejar por el micrófono, eso es lo que se va a reflejar en un cuadro o en el radio. Sacar una fecha para sacar un disco o un EP o un LP o un tema. ¿Por qué? Porque siempre estás contando, mira, mano, lo que pasa es que Furano también va a sacar el disco en estos días. Y entonces de repente, coño, no quiero competir con esto, no quiero competir con lo otro. ¿Qué tan difícil es eso para ti, para tu equipo de trabajo? Por ejemplo, en estos días Anuel lanza su disco, tú también lanzas tu EP. ¿Qué tan difícil es o no te importa un carajo y simplemente lo sacas independientemente de que fulano o sultano va a sacar un disco? Pues mira, nosotros estábamos analizando todas las situaciones, ¿no? Yo creo que después del coronavirus era bastante cruel sacar un álbum o un EP. En esos momentos que el mundo estaba pasando por tanta información, ahora pues seguimos con el coronavirus, pero ya pues es un poco más digerido el contenido que hay en las redes. Los artistas están empezando a sacar su contenido, su CD, sus álbums, porque los streaming, el consumo de la música en internet está volviendo a la normalidad. Obviamente hubo un distorsionamiento cuando viene el coronavirus, pues se dañaron los streaming, bajó el consumo de Spotify, bajó el consumo de YouTube, bajó el consumo de Apple Music, pero ahora como todo está volviendo a la normalidad, pues todo el contenido que nosotros tenemos guardado, pues lo tenemos que sacar porque tenemos compromisos contractuales, lo tenemos que sacar porque tenemos que mantener una relevancia, etcétera, etcétera. Pero ese fin de semana fue Anuel, Becky G sacó algo con Chiqui, Ricky Martin sacó álbum, Cani García, Lady Gaga con Ariana Grande. Fue un saludo.